El acecho y su práctica. De acuerdo a la visión de un juanista de la realidad paralelamente a la realidad ordinaria, existe una realidad aparte. Uno de los aspectos fundamentales en la tarea del guerrero es alcanzar esa realidad alternativa que le permite experimentar su mundo de una manera integral. El arte del acechador se efectúa en la realidad ordinaria. Diríamos que es un arte para practicarse aún en el lado derecho. Consiste en llevar a cabo un manejo especializado y sumamente cuidadoso a la realidad ordinaria, cuyo fin es el acceso a una realidad aparte. El acechador es un practicante consumado que hace el mundo cotidiano su campo de batalla, convirtiendo cada acto, cada interacción con sus semejantes en cosa de estrategia. El acecho es efectivamente el control estratégico en la propia conducta. Su campo privilegiado suele ser en el que la interacción con otros seres humanos, guerreros o no, tiene lugar. Por ello, el acechador, lejos de alejarse del entorno social ordinario, anda en él, en el centro mismo de la acción. En el fuego interno, don Juan, nos dice que así como el diálogo interno y la conducta ordinaria mantienen en su lugar al punto de encaje, cualquier cosa inusual que se practica de forma continua y sistemática tiende a llevarlo fuera de la posición habitual. Si bien es cierto que existen muchos modos de llevar el punto de encaje a moverse, también es cierto que muchos de ellos pueden poner en peligro la salud mental de los sujetos, que por lo demás son entrenados para creer que la realidad que perciben es única e inmutable. Ejemplos de lo anterior puede ser el uso de descuidado de plantas psicotrópicas o el confrontar crisis emocionales que lleven a la esquizofrenia. Incluso en la obra de Castaneda, Carlos, el aprendiz de brujo, llega a sentirse loco por el efecto de las plantas de poder o el llamado golpe del Nahual. El acecho, en cambio, en la medida que implica el control sistemático de la propia conducta, permite que el punto de encaje se mueva de una manera lenta, armoniosa, lo que hace que el enlace con mundos desconocidos se lleve a cabo con sobriedad y eficiencia. El fuerte de los acechadores Según Don Juan, la recapitulación es el fuerte de los acechadores. El principio que hay que precisar es que la recapitulación es un acto natural. Todos los seres humanos lo realizan antes de morir. De hecho, es el último acto de los seres vivientes que realizan junto antes de la desintegración de la individualidad, que es la muerte. Recapitulación es el recordar, o más precisamente vivir. Es la recuperación corporal de toda experiencia. Sí, porque en la muerte la individualidad se desgriega. En múltiples relatos de gente que ha estado clínicamente muerta y que por diversas circunstancias ha reído después de algunos minutos, se narra el hecho de que velan, de que veían pasar todo lo que habían vivido. Esto es tan absurdo porque somos, porque nos recordamos. Somos porque nos recordamos. En nuestra capacidad social y recuerda lo que nos da, en todo momento aquello que nos permite ubicarnos como nosotros mismos a lo largo de nuestra vida, es como en el momento en que yo se despide y disfrutaré viviendo por última vez, lo que va en adelante ya no podrá recordar. Lo que ya no será más en algún modo. Este repaso vivencial es la recapitulación. Entre esos insólitos casos de resucitados, se sabe que también después de tal experiencia son capaces de apreciar su existencia con un sentido de equilibrio y fuerza, y decisión mayor que tenían antes. Y no solo se debe al hecho de ver tan cerca la muerte, que sin duda nutre la conciencia de vida, sino también el hecho de haber recapitulado, aunque fuera parcialmente su vida. En la obra de Castaneda se plantea que una vez que el cuerpo ha completado su recapitulación final, se produce un estallido de conciencia que dura únicamente al instante previo a la muerte definitiva, lo que él llama el momento en que el águila consume la conciencia del que muere. Por un solo instante, en merced a su recapitulación y en su momento de morir, somos conciencia pura. Los acechadores tienen un interés muy especial en esa superconciencia que se deriva de la recapitulación y se plantean una pregunta. ¿Por qué esperar a morir para realizar la recapitulación? ¿Por qué no recapitular antes y aprovechar esa superconciencia para engrandecer la vida? ¿Por qué somos unas máquinas? Precisamente por lo anterior, la recapitulación es la técnica base del acecho. El hallazgo de la recapitulación como medio de liberación y desarrollo de la conciencia tiene un valor realmente universal. No es simplemente cosa de brujos, acechadores o seres extraños. Y no lo es. Porque sencillamente todos vamos a morir y todos vamos a recapitular. Los efectos de la recapitulación son demasiado contundentes para dejarlos de lado. O sea que si no recapitulas, pues nomás te desigregas, ¿verdad? Entregas tú y yo y se consumen el águila. ¡Ay, qué predor tan fuerte el águila! Antes de mencionar sus efectos, me interesa dejar claro que recapitular no es recordar. De hecho, la recapitulación es el no hacer de la memoria. Y es que mientras los recuerdos son una cosa mental, de pensamientos, la recapitulación es una memoria sensible que tiene más que ver con los sentimientos. Cuando recordamos es nuestro ego el que recuerda por medio del diálogo interno al que añadimos imágenes. Y la subconciencia añade imágenes. La recapitulación es un fenómeno corporal que tiene lugar en la totalidad de nuestro ser, que recuerda, reviviendo sensiblemente los sentimientos implicados en los eventos que se recapitulan. La información que surge de ella generalmente no concuerda con la información que nuestra memoria ordinaria, la mental, nos aporta en nuestra existencia. Hablemos de libertad, las cadenas del pasado. Algunas personas me han preguntado durante la presentación de alguna de mis talleres de recapitulación ¿Por qué ocuparse del pasado? Cuando lo que realmente es, lo que nos compete es el presente. ¿No se nos ha insistido en el vivir aquí ahora? Estas preguntas nos ponen a cara a cara a un aspecto muy importante de la recapitulación. Ella se ocupa de un pasado que ocurrió y se fue, sino que sigue vigente en el momento actual. Es un proceso que se encuentra registrado en nuestra persona presente en el cuerpo energético y que de hecho está determinado está determinando todo cuánto somos y hacemos. Nuestra manera de pensar, las cosas que se nos facilitan y las que nos son imposibles, las que deseamos y las que ni siquiera imaginamos. Nuestros puntos fuertes y débiles. La gente que nos atrae y la que evitamos. Nuestro modo de vivir. Nuestro modo de amar y experimentar afectos. En fin, todas esas características que quedan comprendidas en lo que yo soy y la forma en que vivo. Por lo anterior recapitular, no es ocuparse de algo que ya se fue, sino de algo que está operando de una manera contundente y comúnmente inevitable en cada instante de nuestra vida presente. Aquí ahora y cada persona está atada a otra persona en un sinnúmero de lugares, objetos y situaciones que no se ven a simple vista energéticamente, claro. Todas esas otras son en realidad filamentos de su propia luminosidad que dejamos enganchados a lo largo de nuestra vida. Por eso cuando queremos movernos, cambiar, intentar o emprender algo nuevo, no podemos. Arrastramos todos esos filamentos enganchados como un enorme peso que los mantiene fijos en nuestras viejas rutinas, nuestro viejo modo de vivir. Cambian las personas con las que interactúo, pero los acontecimientos se repiten. ¡Ah, pinche novela! ¿Qué va? ¿Qué va con este libro? De lo anterior se desprende que la recapitulación es también la puerta de liberación. Soy capaz de reconocer directamente si soy capaz de reconocer directamente sin interpretaciones de qué manera se formó mi ego en el circuito 2. Es muy fácil. ¿A qué cosas renuncié? ¿Qué promesas del pasado? ¿Rastro secretamente? No, cinco costales. Un camión. ¿Cómo es que llegué a creer que soy lo que creo que soy? Si soy capaz de percatarme que mi ego es realmente la descripción que elaboré en etapas pasadas de mi vida y que por tanto no es real ni tan definitivo como siempre creí. Entonces eso significa que soy capaz de cambiar. Que no estoy condenado por esa burra de historia que se llama mi pasado. Técnicamente eso significa que si conozco cuáles son las rutinas personales estructurales en mi vida tengo entonces la información personal para establecer los nuevos seres más apropiados para desestructurarlas, para borrar mi historia personal. Puedo elegir cómo ser y cómo vivir. Puedo elegir en qué clase de mundo vivir. Puedo abandonar la repetición y el aburrimiento para elegir en su lugar la magia, la sombra y la alegría. Pausa. El ego reencarnante viene de la esencia baja para encarnar en esta vida y aprender sus propias lecciones. La recapitulación es el proceso clave básico de todo acechador suficiente. en esta vida. ¡Gracias!